Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, youtube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en las maravillas, en las aperturas de cofres que tanto os gustan. Cofres de suscriptores, se me acumula el trabajo, realmente tengo muchísimas ofertas abiertas, sigo abriendo ofertas y al final realmente pues he estado también un par de semanas sin subir, con lo cual realmente pues se me ha acumulado. Como ya sabéis estoy abriendo legendarias, cartas legendarias, cofres legendarios de 500 quemas y al final de este vídeo os seguiré diciendo la oferta que toca, ¿vale? Vamos a proceder a abrir rápidamente los cofres de hoy, que hoy tiene chicha, porque además ha estado muy gracioso. Para empezar, vamos a empezar por esta apertura de cofre legendario, donde además también compré 100.000 de oro y más. Chispita, ya lo puedes subir a dos. Y bueno, mientras sí, diciendo es que vuelvo y repito por enésima vez que al final no puedo abrir todas las ofertas, que me gustaría abrirlas todas, pero que no puedo abrirlas todas, ¿vale? Esta apertura de Clash of Legends de este compañero, bueno, pues ¿qué pasó? Pues que al final realmente pues he empezado un poquito a trolear en las aperturas de los cofres. ¿Eso qué quiere decir? Pues después ya que compré unas gemitas, en este caso le han caído 100.000 de oro y 1.200, pues oye, pues voy a abrirme un desafío o algo así, ¿no? Y estuvo muy gracioso porque este hombre pues le eché una partidita y bueno, pues que ahora la veremos mientras comentamos cosillas y tal. Si queréis echamos un poquito para adelante lo único para ver realmente qué es lo que he hecho. Vamos a ver, un poquito más. A ver, ahí, un poquito más, venga, también lo meto, subo, subo, subo de nivel unas cartitas, es decir, un poquito de troleo, ¿no? Ya que al final realmente pues pago, pues venga, un poquito de troleo. Pero, le subí el mago de hielo y es que al final realmente quería jugar una partida de desafío con el mago de hielo. Así que se lo subí un poquito, gastando un poquito de oro, no pasa nada, le acababa de regalar 100.000. Así que sin más. Y estuvo muy gracioso porque aquí al final me hago mi mazo, le hago el mazo y a ver si lo vemos. Abro un gran desafío, ¿vale? Le abro un gran desafío y bueno, pues me juego una partida, ¿vale? Al fin y al cabo, pues nada, me juego una partida, la partida pues con mi mazo de trío de mosquetera, con cabaña de bárbaros. La partida se pone entretenida, incluso, bueno, pues ahí estoy tranquilamente jugando, poniendo hasta caritas. Yo, poniendo caritas. Pero bueno, en fin, como nadie sabe que era yo porque se pensaría que era otro, así que sin más. Bueno, mientras vemos la partida de fondo y antes de la siguiente apertura, deciros que sigo abriendo ofertas. Pero que una vez más repito que lo siento mucho, que no puedo llegar a todos, que me gustaría hacer aperturas para todo el mundo, pero que no puede ser. Así que me tenéis que contactar por buymisterluis por Twitter o por buy.mr.luis.gmail.com Cuando tengáis la oferta, que luego al final diré cuál es la que estoy abriendo. Y si sois los elegidos, me pondré en contacto yo con vosotros, ¿vale? Si no, lo siento mucho, seguir intentándolo. Como veis, abro ofertas, ¿vale? Pero no todas las que me llegan porque sería imposible, ¿vale? Así que nada, en este caso, esta apertura pues ha venido controleo. Ya que estaba, pues me he jugado una partidita contra Callar. Y ha estado muy gracioso porque al final, fijaros, bueno, pues queda un minuto y tal. Aquí me viene... Esto va a ser rápido, ya le queda poco. Al final gano, gano 3-2. Y ha estado muy gracioso, lo digo, porque al final realmente el hombre me dijo, bueno, pero si me la compras, por favor, no me gastes el gemas ni el oro ni nada, ¿no? Y yo dije, sí, oye, sí. Vas a decir a mí lo que voy a hacer yo. Total, que le gasté y abrí y al rato me dice por Twitter, tío, tío, he ganado un mago de hielo en el cofre de desafíos del que me has abierto. Había hecho 4-4-3 o algo así y le había tocado un mago de hielo. Así que me vais a permitir que os trolee de esta manera, ¿vale? En fin, ahí le tiro el tiro de mosqueteras y le gano la partida. Y bueno, pues ahí está, victoria para papi. Y se lleva dos legendarias. Una que le ha tocado en la apertura de cofres y otra que le tocó porque yo lo puse. Así que fenomenal. Bueno, pues vamos sin más a ver la siguiente. Y bueno, pues la siguiente al final también es de una apertura extraña. De una apertura, pues también la tenía más atrasada. Fijaros que al final aquí le hago una compra doble. Le compro 1.200 gemitas. Ahí está. Un lava, un saboso de lava. Seguimos abriendo cofres, 10 euricos. No está mal. Y fijaros que estás atrasada. Esta lleva ya algún tiepecito porque estaba el tornado. Así que fijaros que le abro el tornado. Le abro el tornado y le compro el tornado por 400 gemazas, ¿no? Bueno, no sé si eran 400 gemazas o así, pero bueno, sí. Le compré el tornado y luego, pues, ¿qué hice? Pues igual, me hice mi mazo tranquilamente. Me hice mi mazo que para eso lo pagué y me jugué una partidita. En este caso, vamos a dejarlo aquí porque tampoco vamos a ver todas las partidas que juego con las cartas que no son mías. Así que, sin más, vamos a por otra. Y esta apertura le tengo un cariño especial, ¿vale? Esta apertura es brutal. Esta apertura es magnífica. Fijaros que yo nunca había encontrado nada parecido. En este caso, un suscriptor se pone en contacto conmigo y me dice, mira lo que tengo. Tengo dos cofres mágicos. Un cofre súper mágico y un cofre legendario para abrir. Y bueno, pues le dije, digo, ve, yo te lo pago. Y se lo puse aquí, ¿vale? Entonces, le compré las gemitas, como siempre, las gemas las pago yo. Y ahí hice la apertura. Así que, vamos para allá. Le hice la apertura. Y en este caso, pues duendes, cañón, tornado, vamos a ver, montapuercos y nada. Aquí no hay nada. Aquí hay tres BB dragón. Así que, en el siguiente. Y nada, deciros que en el mes de diciembre, pues que también haré aperturas de cofres, ¿vale? Lo único que no sé si las grabaré o no las grabaré porque me encontraré fuera de mucho tiempo. Fuera de casa, pero si puedo la grabo y si no, no. Pero bueno, que las vais a tener las aperturas y todo lo que pueda tener grabado toda la semana. Habrá un vídeo sobre aperturas de cofres donde yo diré la oferta que estaré buscando en ese momento. En este cofre mágico, cuatro ballestas que están muy de moda. Así que, tampoco ha habido suerte. Vamos a abrir el qué. ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Vamos a ver qué tiene por desbloquear. El dragón infernal, el cementerio y chispita. Madre mía, chispita sin bloquear. Yo creo que es de las primeras, ¿no? Claro que faltaban nueve días para el bárbaro de élites. Es decir, al final realmente tenéis que tener en cuenta que yo voy subiendo los vídeos según los voy... No según los voy teniendo, sino que al final realmente hay unos vídeos que toca el desafío de doble elixir. O el desafío de ahora, de la carta cubierta o lo que sea, ¿no? De las cartas cubiertas. O sale el bárbaro de élite o tal. Pues entonces tengo que ir colando los capítulos antes de sacar apertura de cofres. Entonces, bueno, se me acumula mucho lo junto. Pero bien, es cierto que sigo comprando y sigo comprando ofertas mientras salgan o no salgan los vídeos. Gol en de hielo. Vamos a ver, quedan tres cartas. Espíritus de fuego, 523. Esto va bastante bien. Le quedan dos. Quedan dos cartas. Vamos, dale. Dale, dale. Tornado épica, 23. Así que toca. Legendaria. Vamos a ver si le desbloqueamos algo. Si le desbloqueamos el chispita, el cementerio o el dragón infernal desbloqueado. Enhorabuena para este jugador. Enhorabuena. Pues nada, enhorabuena. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está la apertura. ¿Qué más? Le quedaba otro más. Ahí está el dragón infernal nuevo. Le queda el cementerio y chispita. Le queda un cofre más. Vamos a ver si se lo abro. De momento, por favor, chicos. Donar montapuercos para poder evolucionar. La familia TopGamer. Donar unos montas para acelerar mi progreso en el juego. Se desagradece. Muchas gracias. ¿Habéis visto alguna vez a alguien que pide un donativo con tanto estilo y tanta gracia? Vamos allá. Cofre legendario. Dale caña. Venga, dale. Sin miedo. Y... Cementerio. Chispita. Dragón infernal. Ya lo puede subir al 2. El dragón infernal. Así que, enhorabuena. Pues nada. Ya está. Lo puede subir al 2. Siguiente cofre. Siguiente apertura de cofres. Vamos a ver cuántos quedan. Ahí está. Y bueno, pues en este caso, 500 gemitas para mí. Muy bien. Ahí está. Y vamos a ver qué tal. Cofre legendario. Del de 500. Y este es el cofre que estoy abriendo actualmente. ¿Vale? Este es el cofre que estamos abriendo actualmente. Ahí está. Desbloqueamos mago de hielo. Y ese es el cofre que vamos a seguir viendo. O que vamos a seguir buscando. Abriendo hasta, pues eso. Todo lo que es el... Esta temporada. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Vamos a estar buscando los cofres de 500 gemas. O voy a estar abriendo los cofres de 500 gemas. ¿Vale? Así que, por favor. Todo aquel que tenga el cofre de 500 gemas. Y que quiera que se lo abra. Pues que me lo diga. ¿Vale? No obstante. Esto no significa que... Que se lo vaya a abrir. ¿Vale? Me explico. Es decir, que no significa que sea el elegido para abrírselo. Así que, sin más. Hemos acabado. Tengo también otra apertura. Pero bueno, que no tiene nada que ver. Pero bueno, ya que estamos abriendo cofres. Pues lo voy a abrir. ¿Vale? En este caso era un compañero que también le hice el favor de abrirlo. ¿Vale? Así que lo vamos a ver. De momento lo que abrimos fue el cofre de... De 10 victorias. ¿Vale? Vamos a ver si sale legendaria aquí. Entre los hierros. Nada, nada. Sale en 55 bárbaros. ¿Y qué tenía? Pues lo tenía también la apertura de cofres. Tenía bastantes cofres. No tenía oferta. ¿Vale? Pero tenía bastantes cofres por desbloquear. Bastantes cofres de estos de... ¿Qué ha pasado ahí? Le compro gemas. ¿Vale? Sí. Venga, dale. Ahí he visto los cuatro dígitos de mi cajera. Bueno, tampoco pasa nada. Pago correcto. ¿Vale? Y ahí están los gemitas. Muy bien. Ahí se me da, para adentro. Y ahí está. ¿Vale? Tenía un cofre legendario ahí. ¿Vale? Este no es el que estamos buscando. Ya sabéis. Pero vamos a abrir. Vamos a abrirlo todo. El cofre que estamos buscando o que voy a abrir esta semana es el cofre legendario de 500. ¿Vale? Así que ahí está el mago de hielo. Así que, por favor, todos aquellos que queráis, una legendaria por 500 gemitas, me lo decís vía Twitter, vía mail. Y si os toca el suerte, yo me pongo en contacto con vosotros. Estoy abriendo, estoy gastando y espero que os toque a muchos. Así que, sin más, espero que os haya gustado. Darle a like, compartir, decírselo a todos los de vuestro clan. Oye, by Mr. Luis, abre cofres. Abre cofres gratis para todos. Así que decírselo y que me hablen cuando tienen la oferta a ver si les toca. Sin más, me despido. Adiós. Adiós.